En ese año colgaré tu abrigo en el café de las diez Lo dice el pobre tipo, que te des a tus pies Tenía razón, pobre tonto no hice caso, caminaba sin fracaso Se pregó la ilusión, no es infiel y ya lo sabía, casi nunca te veía Y por qué me pasías, si no me querías, no te pago yo tus pecados Pero en el lado de eso te odio, amor de vida Y es excepcional de mujer en la esquina Y tú me decías, bonita regreso, y usted sabe que es tu amor Y yo, hermosa princesa, una de cabeza, alucinando a ti y a tu amor No lo tengo, pero qué le voy a hacer Si me ha robado tu amor, tu veneno Ay, amor Por qué me pasías, si no me querías, no te pago yo tus pecados Pero en el lado de eso te odio, amor de mi vida Y es que es excepcional de mujer en la esquina Y tú me decías, bonita regreso, y usted sabe que es ver, la esperaba Y yo, hermosa princesa, una de cabeza, alucinando a ti y a tu amor Ya lo tengo, pero qué le voy a hacer Si me ha robado tu amor, tu veneno Amaneciendo el día, me desperté a llorar Porque cada noche, soñé que estaba en mí Aquel amor tan grande, que todavía no olvido El cual era la causa de todo mi existir Pero la mala suerte, que todo ha terminado Ella se fue pa' siempre, dormida se quedó Ahora me encuentro en la noche, pagando en esta vida Y viendo a Dios Supremo, quizá me muera yo Por qué, Dios mío, dime por qué Te la llevaste dejándome a mí Si yo la quise mucho, y yo la amaba tanto Por qué me dejaste pa' luego sufrir Yo soy oloroso, de tanto recordarle Recuerdos que aunque quiera, jamás olvidaré Tus ojos, tu boquita, su cara tan bonita Por siempre son recuerdos, de aquel amor que fue Por qué, Dios mío, dime por qué Por qué, Dios mío, dime por qué Te la llevaste dejándome a mí Si yo la quise mucho, y yo la amaba tanto Por qué, Dios mío, dime por qué Amor de la vida mía Amor de la vida mía, yo te decía cuando eras mía Concellas de mis amores, eres tan mera como las sones Y alguien llegó a tu vida y me robó lo que más quería Ahora vas por la calle vendiendo besos, no me adquirirá Amor de la vida alegre, tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre, tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre, tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre, tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre, no me adquirió Amor de la vida alegre, no me adquirió nuestro cariño Amor de la vida alegre, no me adquirió nuestro cariño Amor de la vida alegre, no me adquirió nuestro cariño Amor de la vida alegre, como se vive también se puede Pero di lo que fue mi anhelo con este amor traicionero Quisiera olvidarlo todo, pero aún queda el recuerdo Si el amor traicionero Música 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 Cuando mi voz cerca de ti escuche Piensa morena y a ti te canto Porque aunque lejos de ti me encuentre Piensa que mi alma Lo que pretendes cerca de tu alma Hoy siempre está Si alguna vez en tu estima cambia Esto es camino y no se para Olvidar todo quizá lo logre Pero aseguro Que en lo difícil sería abordar Tu linda cara Cuando yo muera Allá en el cielo estaré esperando Hay que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás Un amor como este Que mi alma tiene para tu alma Y tanto añora Para tu relación Yo ando y yo muera Allá en el cielo estaré esperando Hay que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te adora Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás Un amor como este Que mi alma tiene para tu alma Y tanto añora Y que comience el bailazo a todos Todos bailando y gozando en esa noche Tengo una escuela crítica Que iba por una barítica Tengo una escuela crítica Que iba por una barítica Ella le decía que sí tico Y ella que no tico Me contesta tico Ella le decía que sí tico Y ella que no tico Me contesta tico Con el contano se llama Oh, me criticas Con el contano se llama Con el contano se llama Con el contano se llama me conté es tótico, ella dice que es cítico y ella que erótico, me conté es tótico. Esa es tótico, ella dice que es cítico y ella que erótico, me conté es tótico. Esa es tótico, ella dice que es cítico y ella que erótico, me conté es tótico, me conté es tótico, ella dice que es cítico y ella que erótico, me conté es tótico. Especialmente para Carlos Saldaña Me diste entre los árboles tu pelo, cuando jugaba con el viento, de pronto se me ocurri se aponera, me conté es tótico. El sol se ha adelantado y fulmenguante y el mar no está mirando desde el sur Amigo y de repente el norezón es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Y por mi lado llego rígida, corazón mágico Para todas las chulas He visto entre los árboles tu pelo, abajo en el viento De pronto el sentimiento se apunera de mi mente y el sur El sol se ha levantado y fulmenguante y el mar no está mirando desde el sur Amigo y de repente el norezón es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor 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 Música Para todo México y Estados Unidos, un saludo Música Súbenle, súbenle, puro ambiente de aquel lado Música Súbenle, súbenle, puro ambiente de aquel lado Música 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 Pero te quiero y te tengo que esperar Y si el destino me lleva hacia el final Hoy en un día voy a morir y te encontrará Ay amor, divino ¿Dónde tienes que volver a ver? ¿Y cómo te extraño, baby? ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Y qué debo hacer? ¿Y cómo te extraño, mi amor? ¿Y qué debo hacer? Ay amor, divino Pronto tienes que volver Amén Amén El dolor es por este nusufrito Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y le traigarte todo mi corazón Oh, 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 oh Mi corazón Oh, 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 oh Y que siga el guapango en esta grande noche Vamos a invitar al revés A que saquen las mujeres a bailar a los hombres Para que se ambienten las mujeres en el salitral de carrera Son las que mandan y ordenan Vamos a activar el ambiente Se llama Son de las Guiliotas Grabaciones ¡Bailen! 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 ¡Sususua! ¡Sususua! ¡Susua! 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 Se baila, se baila, se baila y se goza Pásense a bailar Para las mujeres que andan bailando a todos Al estilo salitral de carrera A la vuelta y vuelta primito Vuelta y vuelta en la pista La raza que viene de la Unión Americana Bienvenidos paisanos ¡Qué sabroso, qué sabroso! ¡Puro Ambiente! 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 a la gente bonita, los primitos de Tormenta de San Leitrán, los saludos grandes, sinceros, grandes amigos, hermanos de la música, saludo especial para ustedes con mucho cariño al huichito de Bien Real que está cumpliendo años, aviéntale un pedacito felicitaciones especiales para huicho percusionista de Bien Real está de manteles largos lo estamos felicitando en esta ocasión a los muchachos de Bien Real que hoy estamos por su 18 aniversario del huicho 18 años, y bueno pues muy jovencito mi huicho Manuel de la factoría norteña también con la canción de guarden silencio, como no, con mucho cariño para ellos, vaya para ellos con todo gusto las canciones, le complacemos al instante, guarden silencio lo solicitaron conjunto nube es con placer guarden silencio los instrumentos para que el viento no, con mucho cariño no, con mucho cariño no, con mucho cariño ponen silencio los instrumentos para que el viento me oiga llorar no, con mucho cariño no, con mucho cariño A cada paso busco mi padre No es inútil que ella no está Y avanzamos con algo de las canciones de Marco Antonio Solís Y ves, estoy actuando día a día mis defectos Desatando lo que no me sale bien Amarándome a cuantos que debería ser como este o como aquel Y ves, mi venida y lo aseguro de todas mis fallas Recordándome que no voy a perder Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Con tristeza en mi espalda, tu desdicha Pero, que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto más Mejor déjame tranquilo Antes que te rompa ahí lo que queda Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto más Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizar y me vas Para que esto se termine en esa etapa Tú me voy a perder Tú me voy yo Generando cumbia Música 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 La raza que anda pisando arriba en la cerveza muchachos Que haré lejos ni de ti, plenida de mi alma Sin verte, sin oírte, y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque son en base de nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrarle de mi alma esta pasión? ¿Y dónde andan las mujeres que andan pisando esta noche? Esta que viene enseguida se la saben y la cantamos con nosotros ¡Empines en la botella! Tengo un alma enamorada, nomás de pensar que era el sol De soñarme anoche a noche, dueño de tu amor Tengo un alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo un alma enamorada, muy enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Dime si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dime si no hay otro amor, porque mi corazón morirá Por este borracho sabiéndose un grito La raza canta piseando arriba en la cerveza, arriba en tequila Vamos a empezar la borrachera, sí señor Y los familiares de la quinceañana cantan con nosotros Que se sientan que estamos de fiesta, súbale Si ha llegado el momento, ya te da el alma de hablar Sin mentiras Estaré mucho tiempo, a ver si cambiabas Si tú ni me miras Al principio dijiste que ya que iré a la ciega vez de enero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las nieves de mayo Y a lo vez me ha aguantado lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.